Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Manolo34 y estamos aquí con Willy. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre? Mucho gusto. No, el gusto es mío, hermano. Estamos haciendo recorrido nuevamente aquí en Chikunguac, pero hoy estamos en Cherezadas Collection, que bueno, por ahí ya teníamos un video anterior. Por aquí anduve con mi bebé y se llevaron algunas cositas. Bueno, andaba escogiendo su ropita mi niña y fue que conocimos este proveedor. Qué bueno, excelente calidad con las prendas que nos llevamos. Pero hoy Willy nos va a compartir la información para las personas que son nuevas en el canal, que a lo mejor no vieron en el video anterior. Hoy les actualizamos porque sé que viene ya el Día del Niño, estamos a nada y para las personas que son de fuera y se quieren preparar, pues ellos van a poderles hacer llegar. Son muy seguros para que ustedes les pidan con toda confianza y bueno, se encuentran en Chikunguac. Willy, por favor, proporcionanos la dirección para que conozcan dónde están ubicados y puedan visitarlos. Estamos aquí en Chikunguac, en la calle Vicente Guerrero. Es Norte 106. Nuestro local lo abrimos desde las 3 de la tarde, los lunes y estamos aquí toda la noche. Cerramos hasta las 11, 12, dependiendo de la gente, hasta el otro día el martes. Cerramos, dependiendo si hay gente, pues cerramos más tarde y seguimos esperando a los clientes. A veces llegan autobuses de otros lados, entonces pues esperamos y vemos la gente. Si ya no hay gente, pues ya nos vamos. Pero normalmente cerramos a las 11 de la mañana del martes. Ok. El otro día. Y del viernes lo mismo. Viernes abrimos a las 3 de la tarde y cerramos hasta el otro día sábado. Hasta las... Y lo mismo, a las 11, a lo mucho. Muy bien. Sí. Esa es la información para las personas que pues ya conocen Chikunguac, que vienen a surtir. Esos son los horarios dentro de los que ustedes los van a encontrar a ellos. Pero si ustedes no pueden visitar, porque a lo mejor están muy lejos, en otro punto, en otro estado de la República, ellos son confiables y les hacen llegar por medio de paquetería. También hacen envíos foráneos, ¿no? Sí. ¿Eso hay un mínimo de compra para los clientes o pueden pedir desde cuántas piezas? Desde una docena pueden hacer su pedido. Nosotros, pues les apartamos su pedido o la mercancía que pidan. Tenemos un grupo de WhatsApp. Pueden hacer su apartado. Lo enviamos en donde nos digan, en cualquier parte de la República. Tenemos este... No, más bien, llegan autobuses en todos los... ¿cómo se llaman? Los estacionamientos alrededor del mercado. Y ya nomás nos dicen qué autobuses los mandamos. Ok. Nos dan sus datos, los nombres, por ejemplo, o número de autobuses tal vez. Y pues ya nosotros lo mandamos a la dirección que nos digan. Willy, para esa dinámica ya tiene que estar pagado el paquete para que ustedes nada más lo entreguen, ¿no? Sí, tiene que estar pagado y su mercancía es seguro. Ok. Nosotros, pues ya en el grupo, pues ya... Igual en el grupo también mandamos videos o tal vez no se ha hecho, pero sí lo podemos hacer, videos de la mercancía que nosotros sacamos. Este... Por decir, ahorita van a salir modelos nuevos que es de primavera. Este... Manejamos, este... Pues no sé, modelos en blusas, en pantalones, este... Playeritas de... Playeras de niño manejamos también, de niña, en algodón, en diferentes tipos de tela. Este... Pues los... Ahora sí que la gente que guste, bueno, les voy a dar el número. Claro. En el grupo de... El grupo que manejamos de WhatsApp. Es el 59 51 02 81 79. Muy bien. Este... Ahí les atiende el encargado de... De pedidos. Y este... Y pues ahí se les atiende. Excelente. Sí. Pues tenemos toda la información completa. Ya tienen número de teléfono, horarios de atención, ya tienen la dinámica de compra para los que quieren pedir por medio de paquetería y también los que pueden llegar directamente aquí. Vamos a entrar de lleno al recorrido para que vean los modelos. Son fabricantes directos. Eso sí hay que mencionarlo para que ustedes sepan que es directo con el proveedor, no hay intermediarios, tienen muy buena calidad y pues ya saben que hay que apoyar al comercio nacional y a los fabricantes emprendedores que siempre mostramos acá en el canal para que eso siga siendo pues bueno para todos, tanto para ellos como fabricantes, ustedes como clientes revendedores y nosotros difundiendo la información. Yo creo que todos trabajamos en conjunto y hacemos un muy buen equipo. Ya saben que siempre les pido que se suscriban a mi canal, regálame un like en este video, déjame en los comentarios qué te pareció y además si quieres otro tipo de prendas pues ya sabes que por medio de eso atendemos sus peticiones y estamos en TikTok, Facebook, Instagram y aquí en el canal Comprando con Manolo. Willy, pues vamos a mostrarles ahora sí todos los modelos, así que vean el video completo. Y bueno, vamos a comenzar. Ellos se encuentran en la calle Guerrero y pues bueno, ya les habíamos mostrado el negocio por fuera en videos anteriores, pero pues hoy estamos haciendo actualización y todas las prendas que estamos viendo aquí afuera, ahorita se las vamos a mostrar en el recorrido, nos vamos a meter para que Willy nos lleve y nos enseñe todos los modelos y ahora sí que ahorita le vamos a preguntar a Willy, pues qué onda con los precios, tallas y todo. Willy, pues ahora sí llévanos tú por donde comenzamos, yo te voy siguiendo, tú me vas explicando y ahora sí para que les mostremos la mercancía. Este pues, ahora sí que son blusitas, son tela fresca, de hecho lo pueden combinar con el pantaloncito, tenemos diferentes tipos de tela, este es crepón, este el mismo, tenemos el bruce floreado, también lo manejamos en liso, van a salir de hecho nuevos modelos en liso y con su bordado parecidos a estos, nada más que este es de algodón, este es como licra algodón, si se estira, es este, tiene un poquito de elasticidad para que les quede un poquito, este, mejor, un poquito mejor a las pequeñas, tenemos el manga larga, bueno tal vez por el momento no, por la temporada, por la temporada sí, pero ahorita va a salir más el manga larga, tenemos conjuntos también, conjuntos, vinipiel, también manejamos la tela de vinipiel en mezclilla, este, también manejamos mezclilla ligera, bueno ahorita los vamos a ver, ok, los vestiditos igual también los manejamos, viene chica mediana y grande, la, nuestras tallas en chica, normalmente, bueno nosotros lo manejamos como, la chica es para 4 a 6 años, la mediana 6 a 8 y la grande es para 8 a 10 años, ok, este, sí, manejamos conjuntos también con su blusita, esa es la tela que decía que es mezclilla ligera, este, bien, es la tela es fresca, para los calores que viene, baja para los calores, las blusitas como topsitos, también ombligueras, este, esta tela es, este, es RIV, con sus diferentes bordados o en lisos, por ejemplo Willy, a ver, te voy a hacer una pregunta, esto que vemos aquí son los precios, son los precios por mayoreo, mayoreo a partir de 3 piezas, a partir de 3 piezas, es decir, que estas blusas están en 35 pesos, como estas de aquí, si, esta hilera que ya me comentabas que es otro material, otro diseño, está en 65 mayoreo, 65, y lo pueden combinar su mayoreo, por ejemplo, una, 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 diferente de todas, diferentes modelos, solamente completando las tres o la docena para envíos for años, ajá, también, ok, eso también es de 65, y por ejemplo, esos jumpercitos, ¿en cuántos estamos? En 145, los jumpercitos, tenemos los vestidos de 175, 155, 160, el de Estrella y con su osito, ¿la playera en cuánto está? La playera en 65. Pero viene con aplicación bordada, para que también ellos vean que tiene muy buen trabajo, etiquetado todo como debe de ser, Sherezadas Collection, y vean cuántos modelos, por ejemplo, este conjuntito, ¿en cuánto lo tienen? Esa la tenemos en 110, de hecho también viene el precio. Es este 110, acá tenemos otro conjuntito de 110, que es la blusita, Sí, los dos juntos. Con la camisita. Sí. Muy bien, el de vinipiel, que bueno, este se ocupa como para eventos, fiestas, ¿en cuánto está? Ese está en 115, igual viene chica, mediana y grande. Manga larga que ya está acabando la temporada, 65, si ustedes quieren pedir, todavía hay piezas para que también se las acaben, por si están en una zona que todavía sea muy frío. Ese es otro tipo de, ¿en cuánto está este? Ese está en 130, es un jumpercito, es un jumper con short, miren, con su cinturón, viene el shortcito, bueno, todo completo. Fresco también. Fresco también. Sí, igual viene chica, mediana y grande, esa es la grande. ¿Cómo estos, Willy? Esa en 45 mayoreo, esa es la chica, igual viene chica, mediana y grande, esa en 35 mayoreo. 35 mayoreo. Sí. Hay muchísima variedad, yo creo que aquí hay para todas las temporadas, para todo tipo de modelos, porque miren, también acá están algunos suetercitos muy bonitos, estos son como tejiditos, que la verdad es que a mí se me hace una prenda muy elegante para las pequeñitas. Y bueno, ahorita tal vez ya no hay tanta temporada, pero yo sé que en unos puntos siempre es frío, por ejemplo, Soluca, en el norte y todo. ¿Ese en cuánto está, mi Willy? Ese está en 150 mayoreo. 150 mayoreo. Y por acá les vamos a mostrar a los niños, porque también los niños aquí tienen para ambos, este también es una prenda que viene con aplicación. Sí, ese trae luz LED. Ah, este prende. Es contra el agua. Ah, lo pueden mojar, así pues lo tienen que lavar, ¿no? Sí, sí, es contra el agua. ¿Y esas en cuánto están, mi Willy? Igual de 65 como las de niña. Parejo lo que voy a mostrar, ¿está en 65? Sí, ahora sí que esta parte de las parillas de niño es de 65. Recuerden, mayoreo de tres piezas en adelante, ya pueden ustedes adquirir con ellos, hacer su compra o su pedido foráneo, tres piezas en adelante. Y esos son algunos de los modelos que van a encontrar aquí en Cherezadas. ¿Ese de al lado también es de ustedes? También es de nosotros, sí. ¿Ese en cuánto están? Esa es de 130 y los jompercitos que son sublimados están en 100 mayoreo. 100 mayoreo como esos que están aquí muy bonitos. Esta, por ejemplo, es Samari, pero viene siendo la misma... Es la misma, ajá, es la misma. Ok, para que ahí ustedes con toda confianza, si es que ven Cherezadas, como este que estamos mostrando, es la misma de Samari, bueno, son las mismas líneas, diferentes marcas. Y vean cuántas blusas, por ejemplo, aquí adentro del negocio, esta que es como una camiseta. ¿Esta en cuánto la tienes, mi Willy? Esa en 65 también. 65, ¿lo que estamos mostrando en esta hilera de 65? Es de 65. Excelente. ¿El pantalón está en 115? 115. ¿Cualquier modelo? Sí, el liso está en 85. Los bordados son los que sí están en 115. Ah, muy bien. Les vamos a mostrar el bordado para que ustedes vean el detalle. Qué bonito viene. Por ejemplo, este es el bordado que nos dice Willy. Y obviamente, pues, tiene otro estilo, ¿no? Con el bordado. Por ejemplo, este lo tiene en la pierna. Sí. Y hay diferentes modelos. Ese es un jumper como de vinipiel también. Un joggercito. Ándale, es un jogger. Me quedó esas dos, pero sí, más adelante vamos a sacar más. Porque sí, es una de las prendas que sí se venden muy bien. Vamos a sacar más de esas para los que gusten. ¿Ese en cuánto está? Ese está en 110. 110. Sí va a haber. O sea, para que no se preocupen de que ya no va a haber. Tenemos algo parecido, mire. Este, sí, es casi lo mismo. Es otro tipo de tela. Bueno, es igual vinipiel, pero ese viene afelpado. Viene afelpado. Ah, a la diferencia del otro, ¿es que no trae la afelpa nada más? Es bien afelpa. Ajá, vino un poquito más fresco. ¿Y este en cuánto está? Ese 95. 95, miren qué padre también. Está muy bonito el modelo. 95 vinipiel, tipo cargo, porque trae sus bolsitas. ¿Y estos qué onda? Son mallitas. Son mallitas. Viene chica mediana y grande. Esta tela se llama French Terry. Un poquito más, este, no tiene mucha elasticidad, pero es cómodo también. Manejamos también estas mallitas. A ver, vamos a pasar acá las mallitas. Este, sí, es una de las prendas que también de ahora sí que siempre la tenemos de línea. Viene embordado, que es este, en tinta, en diferentes tintas. Y también tenemos con tinta que se llama glitter, con brillito. Ah, esta, que es glitter, ok, ok, ok. Sí, ese es glitter. Ese, tiene una diferencia de precio, está en 50 mayoreo y las de tinta están en 55. 55 tinta, glitter 50 mayoreo. Manejamos en tallas de bebé, que es para, bueno, manejamos unitalla, que es para 2 a 3 años. De ahí sigue la chica mediana y grande y también talla extra para 12 años. Ah, la extra está bien para, igual, las más grandecitas. Sí. Y eso lo trabajan para niño y niña, ¿no? En las tallas. Sí, lo de niño, nada más manejamos playeras, que es chica mediana y grande. Nada más. Sí. Llega hasta la grande la de niño. Sí. ¿Qué viene siendo, viene siendo qué, una 12? Para 10 años la grande. 10 años, ok. Para que vayan anotando ustedes también. Y de este lado tenemos unos vestiditos muy bonitos. ¿Eso es qué onda? Es un vestidito, esa viene, esa tela, ¿cómo se llama? Bueno, es que ni recuerdo la tela. Como mantitano, ¿verdad? No, no es mantas. Es, este, es chalice cronchado se llama esa tela. Es fresquecito igual, con su botoncito. Que es como corrugadito, muy bonito este. Sí, este es crepón. Crepón. Ajá. ¿Qué costo tiene, por ejemplo, el crepón? El crepón le vale 95 mayoreo y este está en 145. 145, súper padres. Las prendas están muy, para la temporada, muy buenos porque ya vienen los calorcitos para los guarachitos y todo, que se vean muy bonitas las niñas. Y esas que tienen acá en la red social, ¿en cuánto las tienes? Esa, como, esa es una batita, está en, en 85, en 105, perdón, mayoreo. 105 mayoreo. Muy bien, pues como ustedes pueden ver, hay muchísimos modelos, así que sí vale la pena que ustedes se vengan a dar su vuelta, pero también que les hagan saber ahí por medio de las redes, bueno, su WhatsApp, pues que lo vieron en el canal para que les manden la liga del, bueno, el WhatsApp, el grupo que tienen, ¿no? Sí. Y por medio de eso se enteren de los modelos que van sacando y, pues bueno, modelos que siempre van a ser muy bonitos para todas las chiquitas, para que anden bien bonitas a la moda y vean cuántos modelos hay. Por ejemplo, esas son camisitas, hay vestidos. Esta es como la que vimos de allá de la red social, pero de algodón, ¿no? Ajá, ese es algodón. Esa tela se llama Terry. Ok. Igual la manejamos chica mediana y grande. ¿Qué costo viene quedando esa? Ese es de 105 mayoreo. 105 mayoreo. Y como la que tiene así muchos personajes muy bonitos ahí, el... Ese es de 110. ¿110? Ese viene con gorrito, es como este. Ah, es como una capuchita. Sí, con capuchita, con su hombro descubierto. Está muy padre. En 110 me dijiste, ¿verdad? En 110. Oye, y esa camisita que tenemos hasta allá arriba, mi Willy, ¿qué onda? La del gatito, que también está muy bonita. La del gatito, ese es mezclilla ligera. Igual viene chica mediana y grande. Bueno, es estampado con su botoncito. Es una camisita. ¿Y el costo, perdón? El costo es de 85 mayoreo. ¿85 mayoreo? 85 mayoreo. Muy bien. Y aquí abajo, ¿hay una faldita también de mezclilla ligera? Es mezclilla ligera igual. ¿Y esta la tenemos en...? En 60 mayoreo. Ah, aquí está el precio de 60. Y luego nos vamos al shortcito para que también anden bien bonitas. En 85 mayoreo. 85. Este sí es mezclillita, pero es cortito. Sí, es mezclilla. Muy bien. Y pues bueno, ahí está el paneo completo de todos los modelos que van a ustedes encontrar aquí. Ya saben que pueden hacer captura. Veo que ahí hay unas de 40, ¿si estamos bien? Sí, de 40 la manga larga. La manga corta que es la tela de Bruce. Ese está en 35 mayoreo. 35 mayoreo. Y pues una muy buena gama de modelos para que se vayan a surtir. Y ya lo saben aquí en Cherezadas. En Samari. Y nos despedimos con estos tutú ya para cerrar el video. ¿Estos en cuánto están hermanito? En 40 mayoreo. 40 mayoreo. Pues súper bien la explicación de Willy. Yo creo que terminamos el video aquí. Pero pues ya lo saben, tienen la referencia del negocio. Willy, te agradezco mucho que nos hayas dado toda la información. Súper bien explicado todo. Muy detallado. Tienen modelos muy bonitos. Y espero que pronto los visiten por parte del canal. Y que también hagan muchos pedidos. ¿Algo que quieras agregar antes de terminar el video? Ni más, tú rica. Pues agradecemos, bueno, les agradecemos la visita. Que nos visiten también la gente que les guste nuestras prendas. Y pues aquí los atendemos con mucho gusto. Muy bien mi Willy. Pues te agradezco también hermano. Un gustazo de andar por acá también compartiendo toda la información. Y ya lo saben, Cherezadas Collections. Si ustedes todavía no habían visto este negocio, este video. Pues ya lo saben que aquí les compartimos toda la información. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram. Y en todas las plataformas. Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito. Y ya saben que siempre le echamos muchas ganas. Para que ustedes tengan información a la mano. Proveedores seguros. Y nos vemos mañana en otro video. Chao, chao.